¡Wow! ¡Qué hermoso es alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Y ya se me olvida que tengo hasta este tapabocas acá. Así que se dan cuenta que estamos siguiendo las normas y que nos estamos cuidando porque sabemos que Dios está en medio nuestro. ¿Amén? ¿Qué tal si vamos a Dios en oración antes de exponer su palabra? Dios, te damos gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por el regalo de tu Espíritu, por tu palabra revelada. Y ahora, Señor, al abrir la Sagrada Escritura, pedimos que hables a nuestra mente, a nuestro corazón y que podamos ser ministrados a través de tu palabra. Habla, oh Dios, que nosotros escuchamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a comenzar con esta pregunta. ¿Qué es bueno? ¿Qué se considera alguna cosa buena o una persona buena? Por ejemplo, muchas veces decimos, una persona es buena si hace lo bueno. Una persona es buena si tiene buenas obras, si habla bien, si se expresa bien, si tiene buena caridad con otras personas, si trata bien a otros. ¿Qué significa la palabra bueno? Bueno, en nuestra serie de sermones que hemos titulado Las muestras de nuestra fe, un estudio en el Espíritu Santo, el día de hoy vamos a hablar de la bondad. ¿Qué es una persona bondadosa? No sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces estamos batallando con algunas cosas y decimos, Señor, yo quiero cambiar algunas cosas de mi vida, quiero cambiar algunos hábitos, algunas palabras, algunos paradigmas mentales, pero solamente nos damos cuenta que hay una batalla campal entre la carne y el Espíritu. Hemos dicho anteriormente que podemos vivir nuestra vida en el Espíritu o en la carne y que solamente a través del Espíritu Santo, que podemos ver vivir vidas fructuosas. ¿Cómo se cultiva la bondad? ¿De qué manera se puede experimentar? Bueno, el día de hoy vamos a recordar Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 y hemos estado memorizando este pasaje base de nuestra serie de sermones. Dice así la palabra del Señor, está ahí en la pantalla, dice en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, léalo conmigo, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El día de hoy en nuestra serie titulada Muestras de la Fe, un estudio en el Espíritu Santo, vamos a hablar de esta sexta virtud o manifestación de la obra del Espíritu en nuestras vidas llamada bondad y hemos titulado el mensaje de hoy la bondad que es gracia en esencia. Hoy estaremos estudiando esta expresión de la gracia que tanto necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos más personas bondadosas, más personas buenas en nuestros días. Necesitamos ejemplificar eso como creyentes. Y para eso quiero llevar su atención a una de las epístolas pastorales que se encuentra en Tito, capítulo 3, versículo 1. Al versículo 9 vamos a estar leyendo, va esta fracción hasta el 11, pero el día de hoy vamos a estar leyendo hasta el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Si no lo tiene, está ahí en la pantalla. Dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios, tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer, ¿qué dice ahí? Lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él los declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bueno, hay más de 100 lugares en la Biblia donde podemos buscar la palabra bondad y se nos explica. Sin embargo, el día de hoy, Tito, es una de las epístolas pastorales. Quiere decir, el apóstol Pablo tenía un aprendiz, un discípulo llamado Tito. Yo conozco un Tito allá en Colombia y algunos Titos, pero este es el Tito de la Biblia. El Tito de la Biblia era un discípulo del apóstol Pablo quien lo había acompañado a él en sus viajes misioneros. Habían ido de misiones, se conocían y en esta instancia el Señor llama a Tito para que plante una congregación allí en una isla, allí en Creta. Ahora usted me dice, pastor, pero ¿dónde queda Creta? ¿Eso dónde queda? Creta queda en el mar Mediterráneo, ahí en el medio, ahí lo vas a ver en el mapa. Es una isla maravillosa, hermosa, que si algún día vas, por favor, invítame. Sin embargo, en esta isla, era una isla muy difícil. En el año 75 a.C., quizá usted no recuerde qué pasaba allí, déjeme y le digo que los comentaristas, filósofos e historiadores comentan que era muy difícil, que había corrupción política, que había situaciones sociales, éticas, que era muy difícil vivir allí en esa isla y sobre todo plantar una congregación. ¿Quién dijo yo voy? Bueno, yo creo que no muchos, ¿verdad? Pero en esa situación, en ese contexto, es donde entonces el apóstol Pablo le manda una carta a Tito para animarlo en su labor pastoral y le da unas lecciones como padre espiritual y entonces no solamente a él, sino a la iglesia y no solamente a la iglesia allí en Creta, sino a nosotros siglos después. Esta isla es una isla maravillosa quien en el término bíblico y en la historia bíblica tuvo mucho que ver esta iglesia donde allí Tito sirvió. Sin embargo, entonces el apóstol Pablo comienza a describir lo que no es la bondad para entonces describir qué sí es la bondad. Lo primero que vamos a ver aquí es qué no es la bondad. No sé si saben ese dicho en inglés que dice la gente, oh my goodness, ¿verdad? Que están como sorprendidos, ¿no? Y usamos esa palabra bondad aún en el inglés como si fuera rápido o algo fácil, pero la palabra bondad quiere decir algo diferente. Vamos a describir aquí de acuerdo a la narrativa bíblica qué es lo que dice el apóstol Pablo de lo que no es la bondad. En el versículo 3 nos da una descripción de lo que no es la bondad. Lo primero que nos dice es que lo que no es bondad es una persona necia y desobediente. La necedad y la desobediencia. Él comienza a describir lo que era este pueblo, esta gente antes de Cristo y por ende lo que usted y yo éramos antes de Cristo. ¿Sabe lo que éramos antes de Cristo? Necios y desobedientes. ¿Cuántos necios y desobedientes hay aquí? No alce la mano por favor si no está dormido. Eso era lo que éramos. Mucha gente podrá decir que uno puede medir la bondad de una persona por las cosas que hace o por las cosas que pueda dar, por las obras de caridad y por las labores de servicio a los demás. Si una persona hace más bien que mal entonces nosotros decimos esa es una persona que buena. Sin embargo, por ejemplo, déjeme decirle que si una persona es bondadosa y da 20 dólares por 10 años a una persona en necesidad todos los días pero esa misma persona va y mata a otra persona entonces decimos que esa persona no es buena es una persona mala porque no importa que tengas mil obras de caridad pero con sólo una obra mala entonces eres una persona mala, asesina, ¿verdad? Puedes tener muchas obras buenas pero la Biblia llama a eso necedad el saber que está mal y como quiera lo hacemos no sé si usted le ha dicho a veces a sus hijos o a mí me dijeron de pequeño no sea necio, ¿no? Necio es sabes que estás haciendo el bien y no lo haces como quiera eres una persona terca y necia porque sabes que está mal y como quiera lo haces ¿Cuántos fallan en eso? ¿Cuántos batallamos con eso? Muchas veces batallamos con la necedad ¿Verdad? Por naturaleza somos desobedientes somos nacidos con una naturaleza pecaminosa nos gusta ser necios la escritura dice que somos hijos de desobediencia sin Cristo y entonces ahora en Cristo Él nos hace obedientes a través del Espíritu Santo éramos merecedores de la condenación y de la ira de Dios pero también nos dice la escritura que éramos esclavos al pecado una persona esclava no tiene opinión ni puede tomar decisiones porque su amo las toma por él o por ella una persona que está esclavizada al pecado no puede salir del pecado es una persona que dice pastor yo quiero cambiar yo quiero cambiar yo quiero cambiar pero no puedo cambiar ¿Por qué? Porque eres esclava al pecado eres una persona que no has conocido la libertad en Cristo y la palabra de Dios hoy nos dice que podemos ser libres de la esclavitud del pecado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido libres? Y si no eres libre podrás ser libre el día de hoy no te vas a ir sin que seas libre de eso muchas personas viven presas en la esclavitud de su pecado Satanás es el engañador y nosotros nacemos siendo engañados siendo propensos para hacer el mal ¿Sabe? Satanás siempre tiene una misma estrategia matar, hurtar y destruir pero en esa estrategia también tiene una estrategia de dar mala información a las personas de misinformar a las personas es decir de no informarlas bien de meterles mentiras en su mente para que así actúen por ejemplo hay personas que dicen bueno yo no soy bueno para nada ¿Para qué soy bueno? Si hay buena, si hay bondad en el mundo yo no soy bueno yo no tengo propósito yo creo que Dios no me toma en cuenta yo creo que todas las personas son buenas pero a mí me tocó el patito feo a mí me tocó verdad lo más difícil en la vida y hay personas que tienen esas preguntas de existencialismo y el día de hoy yo te digo Satanás quiere meterte esos pensamientos en tu mente para que seas esclavo en la esclavitud del pecado pero el día de hoy déjame decirte por ejemplo hay algunas mentiras que nosotros creemos si Dios es bueno ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Usted ha escuchado eso? Pastor pero si Dios es bueno no porque hay tanta maldad si Dios te ama ¿Por qué estás pasando por esas situaciones tan difíciles? Si Dios es tan bueno si Dios te conoce ¿Por qué no te da lo que necesitas? Si Dios tiene las mejores intenciones o intereses para ti ¿Por qué estás como estás? ¿No te ha pasado eso? ¿Qué te dice la gente? O muchas veces tú piensas que eres un perdedor que no eres amado que no eres amada que no eres aceptado que no eres aceptada que nadie te quiere y canta la canción nadie me quiere todos me odian mejor me como un gusanito ¿Verdad? Le corto la cabeza ¡Qué rico gusanito! A veces cantamos esa canción como creyentes Esa es una mentira del enemigo es la misma estrategia si Dios existe claro que existe Él siempre ha estado Él es eterno Dios no existe Él es eterno la existencia se da porque no erradica todo lo malo si Dios es bueno ¿Por qué no te ha respondido? Esa es la típica si Dios supiera cómo eres verdaderamente dejaría de amarte esa es la favorita ¿no? si Dios supiera cómo realmente eres ¡Uh! ¿Sabes qué? no te amaría Juan 8 34 y 35 Jesús contestó les digo la verdad todo el que comete pecado es esclavo del pecado un esclavo no es un miembro permanente de la familia pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre la maldad la envidia y el odio son descripciones que el apóstol Pablo le da a Tito para que le recuerde a su iglesia que estaba pasando por esos problemas y les dice antes ustedes eran llenos de maldad de envidia de odio en Efesios 2 3 nos dice todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que a todos los demás sin Cristo somos envidiosos malosos y odiosos como le quedó el ojo sin Cristo somos envidiosos malosos y odiosos vivíamos 24 horas al día 7 días de la semana esclavizados en la maldad pero la palabra de Dios nos dice que hay una esperanza dice aquí que éramos personas que odiaban que éramos antagonistas con otros con o sin razón las pasiones y los deseos nos controlaban y no teníamos sentido para vivir la vida pero ahora en Cristo lo tenemos no sé si ustedes recuerdan al joven rico en la Biblia lo encontramos en Marcos capítulo 10 por ahí versículos 17 al 22 recuerdan cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén dice aquí el relato bíblico un hombre se le acercó corriendo se arrodilló y le preguntó maestro bueno que debo hacer para heredar la vida eterna entonces Jesús le dice porque me llamas bueno preguntó Jesús solo Dios es verdaderamente bueno pero para contestar a tu pregunta tú conoces los mandamientos dice claro yo me imagino al hombre rico ahí claro lo sé no cometas asesinato no cometas adulterio no robes no des falso testimonio no estafes a nadie honra a tu padre y a tu madre maestro yo creo que le dijo así a Jesús maestro maestro respondió el hombre he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven ah un 10 mira la respuesta de Jesús Jesús miró al hombre y sintió profundo amor y la palabra en el original es compasión por él dice hay una cosa que todavía no has hecho le dijo anda vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo yo creo que del 10 pasó al 1 dice aquí ay después ven y sígueme versículo 23 como termina la nota de esa historia al oír esto el hombre puso cara larga me gusta esta traducción usted hizo personas con cara larga ahorita no puedo ver sus caras porque tienen las los tapabocas pero hay personas con cara larga no así dice el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones el punto aquí no es que si tenía o no tenía posesiones porque lo sacan fuera de contexto y todo verso fuera de contexto es un pretexto sin embargo el punto aquí es que su corazón estaba en los bienes y no porque tú tengas o porque tú hagas o porque tú digas eres bueno sin Cristo no somos buenos la batalla es real entonces ya hemos descrito que no es la bondad la necedad la desobediencia la esclavitud la maldad que es lo que produce entonces la bondad versículo 4 al 7 dice sin embargo cuando nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho sino porque por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador y se pone más bueno versículo 7 dice por su gracia él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna fui al diccionario y me puse a buscar qué descripción o definición se nos da de la palabra bondad y la descripción es la siguiente dice cualidad de bueno son las definiciones del diccionario cualidad de bueno natural inclinación a hacer el bien ya se nos va aclarando acción buena blandura apacibilidad de genio ay ahí ya batallaron algunos amabilidad de una persona respecto a otra esa es una persona bondadosa si no podemos ser buenos por nosotros mismos entonces de dónde proviene nuestra bondad los versículos que acabamos de leer no lo expresan muy bien esta semana hemos elegido la manzana la manzana que es la gracia en esencia cuántos de ustedes les gusta la manzana levante la mano esta mañana me comí una me tocó predicar en el de inglés también entonces me comí una manzana y un plátano con esa la estoy haciendo sabe la manzana tiene muchas propiedades la manzana es buena para el colesterol para los trilicéridos evita la diabetes y si usted quiere perder algunas libritas de más dice que ayuda para aún la pérdida de peso sabe la manzana también no es rica en proteína pero la manzana llena bastante si usted come manzana llena un poquito por eso hay el dicho en inglés que dice anapola day keeps the doctor away una manzana al día aleja al doctor esa es mi traducción colombiana pero sabe por qué porque la manzana tiene muchas propiedades sabes la manzana también tiene muchas variedades hay alrededor de 2500 variedades de manzanas solo en los eeuu y 7500 en todo el mundo la manzana es libre de grasa tiene también no tiene sodio también la manzana tiene mucha fuente de vitamina c y también de fibra si usted tiene problemas con el entreñimiento coma manzana una manzana mediana como esta tiene alrededor de 100 calorías entonces si usted se come otra manzana se come 200 calorías y así y así la manzana ayuda también con el sistema digestivo y también ayuda a prevenir el asma y hay algunos estudiosos que dicen que aún ayuda a defender las células que van con el cáncer sabes la manzana nos recuerda que la manzana es gracia en bondad hasta la médula pero sabías por qué no nos comemos las semillas de muchas frutas por ocho meses yo fui lo que le llaman vegano nada más comía todo era plant based no comía nada que fuera con carne y comí muchas semillas muchas semillas pero nunca comí la semilla de la manzana por qué no nos comemos la semilla de la manzana usted sabía que la semilla de la manzana es venenosa sabía que las manzanas son muy sabrosas y saludables pero su semilla es venenosa tiene cianuro ay Dios mío entonces cuando usted come la semilla de la manzana ahora usted dice ya no voy a comer manzana no necesita comerse unas 200 manzanas para que le causen efecto malo así que si usted está planeando hacer algo malo con una persona no va a poder con una manzana necesita 200 así que no pero el punto aquí es que la semilla mala produce un fruto bueno la semilla mala produce muerte eso somos tú y yo la semilla mala la semilla de desobediencia de perdición la semilla que está esclava en el pecado esa semilla necesita renacer y por eso en el versículo 4 dice pero cuando la bondad de Dios se reveló cuando Jesús vino cuál es la bondad Cristo Jesús el vino a traernos vida y vida en abundancia el vino a dañar esa semilla y a poner otra semilla la semilla de él la semilla del Espíritu Santo la semilla de la palabra de Dios y por él somos declarados justos así que cada vez que se coma una manzana no me la voy a comer porque no sé cuántas personas la tocaron pero cuando nos comemos una manzana vamos a degustar y saber la bondad de Dios dice la salvación es el nuevo nacimiento versículo 4 y 5 nos dice que somos guiados por él a esa nueva experiencia de la regeneración es un término teológico que es nacer de nuevo el versículo 6 nos habla del Espíritu Santo él derramó su Espíritu sobre nosotros esto es una dádiva es un don de Dios su Espíritu en nosotros es una esperanza de gloria el Espíritu que nos conduce a la vida vives en el Espíritu gozas del Espíritu gozas de su poder o no porque el día de hoy puedes gozar de la bondad de Dios si tienes el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu nos ayuda el versículo 7 dice que somos justificados por la gracia dice por su gracia nos declaró justos y nos dio una seguridad de vida eterna Romanos 5 1 dice justificados pues soy por la fe y tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo el acto de la justificación es el primero en la salvación cuando recibimos a Cristo en el corazón el Señor nos declara justos dice ahora eres justo eres justificado a través de Jesucristo ya no importa el pasado ahora eres una persona justa a través de Jesús no sé si eso te alegra pero a mí me fascina la justificación que Dios me haya declarado justo que el veredicto de Dios sea justificado eres a través de Cristo que ahora nosotros podemos tener esa bendición de decir yo tengo el Espíritu Santo y soy justificado por la sangre de Cristo Jesús en la cruz Él pagó por todos mis pecados antes era desobediente antes era una persona necia antes era una persona esclava al pecado pero ahora soy justificado mediante el lavamiento por la sangre de Cristo Jesús en mi vida y tengo esa salvación Él nos ha declarado justos a través de su veredicto su Hijo Cristo el apóstol continúa desarrollando este tema de una manera muy práctica entonces nos dice que es Jesús quien nos ha declarado justos pero como se demuestra la bondad pastor como demuestro la bondad bueno en el versículo 1 y 2 vemos la bondad en acción y esto es muy bueno ahora en este clima político que nos estamos desenvolviendo en nuestros días dice recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios tienen que ser obedientes siempre dispuestos a hacer lo que es bueno no deben calumniar a nadie y evitar pleitos en cambio deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con otros esto es bien descriptivo de las epístolas paulinas el apóstol Pablo usualmente cuando se está refiriendo a alguna de las iglesias que plantó él les dice hay ciertas cosas que se deben quitar y ciertas cosas que se deben poner es lo que dice la escritura te debes quitar algunas cosas y ponerte otras cosas y dice debes quitarte los pensamientos malos los malos hábitos todos aquellos pecados es lo que la palabra de Dios dice y debes ponerte las virtudes espirituales básicamente una persona bondadosa es un buen ciudadano es una persona que se somete a sus autoridades no es una persona revoltosa por ahí hay cristianos que son revoltosos deben leer Tito capítulo 3 versículo 1 no ahí están en la revuelta no llamen al creyente si vamos a hacer la revuelta bueno cuando el gobierno no va de acuerdo a las cosas de Dios hay cosas que la palabra de Dios siempre va a ir encima de todo eso yo lo entiendo cuando hay una sujeción autócrata eso yo lo entiendo pero aquí está hablando de que nosotros como creyentes debemos ser los mejores ciudadanos así que si no ha votado vaya y vote y pídale sabiduría a Dios no por quien voto pastor no le voy a decir usted pídale al Espíritu Santo pero sea buen ciudadano sométase a sus autoridades dice que hagan lo bueno el hablar bien de otros aquí va otra cosa hablar bien de otros hay creyentes que les gusta hablar mal de otros ya todos se quedaron callados están pensando en el vecino en la tía en la comadre en el primo pero nadie piensa en sí mismo dice aquí ninguno de nosotros debe emitir mal concepto de otro ni hablar de más sino que con el Espíritu Santo y la bondad que es esa manifestación el Señor nos permite entonces refrenar nuestra lengua en resumen una persona bondadosa es un buen ciudadano una persona que habla bien de otros y que es bueno con otros y que demuestra humildad los creyentes debemos ser personas que demuestran humildad que hablamos bien de otros pero a veces no sé si a usted le ha pasado pero estamos en lugares donde están hablando mal de alguien y entonces usted llega y en vez de decir no hablemos mal usted dice ay sí y eso que no lo has mirado de otra manera eso que no lo has visto en acción le echamos crema a los tacos y salsa en vez de decir no no lo hago porque yo soy una persona que debe ejemplificar la bondad de Dios y el Espíritu Santo nos habilita el versículo 8 dice que la bondad es un acto de obediencia fíjese fíjese lo que dice dice esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en esas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno estas enseñanzas son buenas y de beneficio para quien diga para mí estas enseñanzas son de beneficio para mí usualmente decimos para el vecino no pero estas enseñanzas son de beneficio para mí quiero que te dediques en enseñar cosas buenas que son dignas de confianza dice Pablo a Timoteo a Tito también en todas sus epístolas pastorales lo dice estas enseñanzas son para obedecerse no solamente para conocer serías una persona necia si ya conoces que no debes decirlo para que lo dices si ya conoces que no debes hacerlo para que lo haces si le llamas a lo bueno o malo y a lo malo o bueno para que lo haces la palabra de Dios dice nosotros conocemos mejor porque tenemos el Espíritu Santo y por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en nuestro día no solamente a conocer sino a actuar todos los que confían en Dios podemos trabajar en hacer el bien porque porque simplemente será de beneficio para todos las obras no nos llevan al cielo pero el creyente hace obras para testificar del poder de Dios en su vida lo vuelvo a repetir hashtag las obras no nos llevan al cielo pero las obras muestran que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas una persona amable bondadosa una persona que quiera a los demás que tiene amabilidad que tiene humildad una persona que inspira ese debe ser el creyente esos debemos ser tú y yo así que todos los días debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude debemos tener una conversación con el Espíritu Santo para que nos ayude a ser bondadosos con otras personas porque vaya que es difícil algunas personas son difíciles de amar cuando dicen amén uy no tienen a ninguno que les difícil amar esta iglesia está muy santificada versículo 9 usted me dice bueno que dice el apóstol Pablo a Tito que evite si quiere ser bueno evita esto son muy descriptivas los pasos las situaciones que él enumera aquí dice no te metas en discusiones necias ahí va sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías todo esto es inútil y una pérdida de tiempo la bondad evita la controversia las riñas la necedad el legalismo es que siempre lo hemos hecho así y así será gloria a Dios aleluya la hipocresía el orgullo estas son muestras de la obra de la carne y no del poder del espíritu actuando en nuestras vidas en una simple búsqueda de pasos prácticos para aplicar la bondad encontré 10 pasos prácticos primero plantear el ser bondadoso como un objetivo diario pedirle a Dios Señor ayúdame a ser bondadoso el día de hoy aunque la gente no lo merezca aunque no quiera yo quiero ser obediente segundo ser amable tercero ayudar a los demás cuarto practicar la empatía empatizar con la gente escucharlos pensar en cómo te gustaría ser tratado a ti en esa situación en tu vida escuchar a los demás a veces tenemos dificultad escuchando a las personas alrededor nuestro no juzgar a veces juzgamos decimos oh si es que esa persona es así porque es así no juzguemos no critiquemos digamos no a la crítica amén gracias hermana practicar la compasión seamos compasivos a veces no somos compasivos con la gente no nos duele nadie pero con que nos duela la gente nuestra ahí si nos causa dolor pero las demás personas no nos duelen y ser el cambio como ser más bondadosos bueno tres pasos prácticos ahí están las notas que están siempre en la aplicación de la biblia usted las puede tener ahí todos los domingos pasos prácticos para ser bondadosos primero renunciando al egoísmo debemos arrodillarnos al señor y decirle señor ayúdame a no ser tan egoísta porque a veces cantamos la canción yo 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 me myself Juan 3 30 me fascina este versículo de la escritura dice él debe tener cada vez más importancia y yo menos es necesario que yo mengüe para que él crezca es la otra traducción segundo cultivando la bondad filipenses 4 8 dice y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es léalo conmigo verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza debemos cultivar en nuestra mente la mente de Cristo debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser más bondadosos a concentrarnos en lo que es verdadero lo honorable lo justo lo puro porque el mundo te va a dictar algo diferente el mundo te va a decir que no puedes que no eres suficiente que nunca lo harás que nadie le importas pero la palabra de Dios dice que él viene a darnos vida y vida en abundancia cultivemos la bondad tercero siendo obedientes al ser bondadosos es fácil ser bondadosos no no es fácil no es fácil usted me pregunta pastor es fácil para usted ser bondadoso no cuando alguien te hace mal no es tan fácil ser bondadoso cuando alguien te habla mal no es tan fácil ser bondadoso sin embargo el Espíritu Santo de Dios nos ayuda Romanos 12 20 me fascina esta escritura dice no dejen que el mal los venza más bien venzan el mal haciendo el bien Romanos 12 20 lo leemos otra vez dice no dejen que el mal los venza más bien venzan el mal haciendo el bien no te dejes ser vencido de lo malo sino vence con el bien el mal Jesús venció en la cruz su muerte su sepultura y su resurrección nos dan vida a nosotros antes de Cristo éramos necios desobedientes esclavos malos ciudadanos no teníamos un sentido de amar a otros pero ahora en Cristo Él nos habilita y el versículo para memorizar esta semana se encuentra en Efesios 2 10 con esto concluimos dice Efesios 2 10 pues somos la obra maestra de Dios me fascina Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás sabes yo no sé cómo te encuentres el día de hoy pero Jesús viene y te mira el día de hoy así como miró al joven rico y con compasión y con su corazón le dijo una cosa te falta te falta tener compasión el día de hoy Dios quiere que tú vengas a Él así como eres y que tú le digas Señor aquí estoy con mis imperfecciones con mis problemas con mis aflicciones estoy derrotado caído angustiada angustiado pero yo vengo delante de ti yo te voy a pedir si tú estás aquí que te pongas sobre tus pies que te levantes de tu silla si tú me miras en línea el día de hoy y tú quieres que la bondad de Jesús viva en ti y no has conocido del Redentor de una nueva vida el día de hoy es día de salvación Jesús quiere venir a tu corazón y Él quiere darte una nueva vida si tú estás ahí mirándonos en línea o aquí por primera vez y no conoces de Jesús pero la bondad de Jesús apareció la bondad de Dios apareció Jesús es la bondad Él viene a romper nuestro camino Él viene a hacernos un par de aguas antes y después y a darnos una vida de significado de propósito a lavarnos a restaurarnos a levantarnos a darnos fuerzas y Él quiere entrar a tu corazón si no has conocido a Jesús repite después de mí dice Señor Jesús yo reconozco mi necesidad de ti reconozco que he fallado te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados y desde hoy yo quiero ser tu hijo tu hija quiero poder amarte obedecerte quiero seguir tus caminos quiero caminar contigo escribe mi nombre en el libro de la vida Señor y hoy quiero ser una nueva persona ayúdame Señor porque yo no puedo por mí mismo por mí misma lo pido en fe en Cristo Jesús Jesús